¿Ahí me escuchan? Ahora sí, aleluya. Escúchame, no me interesa ni qué te dijo Marcelo en la nota, pero ¿por qué no quiso hablar en vivo? ¿Qué pasó? ¿Tenía algún compromiso? Me dijo que estaba muy apurado, que ya empezaba el desfile, que no sé qué, pero la realidad es que lo que hicimos de nota perfectamente podría haber durado un móvil, como para contarnos por qué vino solo. Pero si me decía Ángel cinco minutos que arranca el desfile, yo lo dejaba ir, no lo iba a detener. No, exactamente, es más, hicimos una nota, creo que habló cinco minutos perfectamente. ¿No tendrá algún problema conmigo? Podríamos haber repasado los temas y yo no sé. ¿No te dijo nada? ¿No te dijo nada? Viste que teníamos una nota la semana pasada, la suspendió. No, de vos no me habló mal. ¿De mí? Ni bien. Eso, quédate tranquilo. ¿Te lo dijo un saludo para Angelito o algo? No, bien tampoco. Sí, creo que un Angelito metió, viste, pero no sé si medio de compromiso. ¿Ángel o Angelito? ¿En tono falso o así con cariño lo dijo? Me parece que un Angelito, y cuando te dicen Angelito, viste que ahí... Nunca sabes si es bueno o es malo. Me parece que... Qué raro. Sí, raro. Y le preguntaste por qué no está María Milet Sigueroa. ¿Te llamas María? María. Me dijo que salió con amigas y que después se iban a juntar. Raro. ¿Qué amigas? El desfile de la hija. Aparte, no sé cuántas amigas tiene de Perú que vinieron especialmente a estar con ella acá. ¿Llegaron hoy? Por ahí venían a ver a Luis Miguel. Voy a chequear, voy a chequear. Entonces ponele... ¿Cómo se lo anceló? No debería haber invitado al desfile Ginebra. Yo las hubiera invitado al desfile de la hija de Minoi. Hay fiesta después, es mega alimento. ¿Hay fiesta? Hay como un alguien. Ah, tampoco me invitaron. No, me estoy de la cama a bajarme en este momento. Bueno, se hace igual la fiesta, aunque te va. No, no, yo voy a... Estás desahuciada vos, no podés más. Sí, voy a comer el atún. Las diez de última. Bueno, ¿y qué dice Marce? ¿Dijo algo que nos completa? Bueno, Marcelo contó que vino solo, justamente como te decía recién, porque Milete está con amigas que después se juntaban. Está postergada la vuelta del bailando por la situación del país. Igual él lo pensó para la segunda mitad del año, que es cuando pensaba que tal vez el país repuntaba. Y hasta que arranque el bailando, están trabajando ya en lo que sería Video Match, un programa de humor después del AM, para hacer todos estos meses hasta que pueda volver el bailando. Así que ahí están esos proyectos, bailando, Video Match y soltero.